Bomberos municipales departamentales de San Arate, el progreso localizaron el cuerpo de una mujer en el asiento del copiloto de una camioneta abandonada en el kilómetro 49, ruta del Atlántico. De acuerdo con los socorristas, la víctima presentaba un golpe en el cráneo. Por su parte, agentes policiales no descartan que el hecho esté relacionado a un accidente de tránsito debido a que el automóvil presenta algunos golpes. La víctima mortal fue identificada como Alessandra Arriaza Aguilar, de 25 años.